Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Megañez Quintana Roo Ahora nos encontramos en otro punto de la ciudad, ahora en la Cormanzana 21 Donde en estos momentos un grupo de menores están emprendiendo una muy buena propuesta Y bueno pues están solicitando firmas Pues a petición con fundamento a la Convención de los Derechos y los Niños Bueno pues hola que tal, ¿me puedes platicar acerca sobre esta recolección de firmas? Ah si bueno, esta recolección de firmas más que nada es para que no se haga lo de Que no quiten las canchas de tenis y las de fútbol Pues ahora si que es una violación a nuestros derechos Yo como joven y con los niños igual que están muy metidos en el deporte Y si de por si pues no hay, ahora si que estamos escasos de lugares deportivos Están canchas de tenis, fútbol, básquetbol en general Pues ahora si que no es una buena idea que las quiten Y pues dicen que hablan de, ahora si que de reubicarlas ¿no? Pero tampoco no es una buena idea si pues estos canchas Puedo decir que ya son parte de la historia de Cancún Porque llegan demasiados años aquí Entonces no es una, no es algo bueno para muchos como los jóvenes Algunos de los puntos que incluyan la propuesta Que nos puedes platicar algunos de los puntos básicos que manejan en la propuesta O sea, lo de, o sea, algo... Dila tú, no entiendes Ok Bueno, pues ahora si que no las quiten Que tampoco las quiten Porque es un lugar céntrico Igual es más factible para todas las personas Poder llegar a este lugar ¿Esas firmas a quienes serán entregadas? Este... Unas serán entregadas a la presidencia municipal Para hacerle llegar pues que ya estamos con la recolecta Y la otra, la verdad no tengo muy bien el dato A quienes serán a la otra persona Pero hasta ahorita es... Ok Este... ¿Qué horarios van a estar? ¿Hasta qué horas? ¿Cuántos días van a estar? Por ejemplo, el día de hoy, este... Empezamos a las 10 de la mañana Y acabamos hasta la 1 de la tarde Hasta la 1 de la tarde Y... Así que pueden venir los niños y adultos a firmar Ok Bueno, ahora tú si puedes invitar a los niños que vengan a firmar ¿Y por qué tienen que venir? Eh... Que pueden venir por... Pueden venir porque las canchas de fútbol es... Es una historia de Cancún Y... Muchos niños juegan acá y muchos niños están en contra de que... De que demuelan... O que las quiten Y... Pues los invitamos a que vengan a firmar para que no... Desmuelan estas canchas que son una parte de Cancún Ok, bien... Pues... ¿Tu nombre es cómo? Brenda Amaro Brenda Amaro ¿Y tú? Luciana Aguilar Órale... Amaro... Ahí está... Bien... Pues muchas gracias... Dale... Va... Bueno pues como ustedes acaban de escuchar... Así que... Entonces ustedes quieren venir a firmar... Y bueno pues aquí están... Más o menos parte de los... Más que nada... Vean un poquito esto... Vamos a caminar aquí... Obviamente pues en plena pandemia... Muchos les preguntarán los recursos... Es más ni siquiera las pruebas COVID hay... Y ya básicamente en algunos lugares ya las están exigiendo... Y bueno pues obviamente la molestia de la ciudadanía... Bueno pues... Entre si hay o no hay recursos... Pues hay aquí... Dice... No a la destrucción o reubicación de las canchas de tenis... Municipales Pancho Contreras... Patrimonio deportivo... Desde 1979... La realidad es que eso es cierto... Y bueno pues es... Es una zona histórica para... Para Cancún... Pero también está este al otro lado de la moneda... Vean nada más... Obviamente pues donde... Manda capitán no gobierna marinero... Pero esto es lo que está sucediendo... Y obviamente vean... Están trabajando maquinaria pesada... Para la demolición del... Del estadio de béisbol... Beto Ávila... Y lo único que piden esos deportistas... Bueno pues que también sean beneficiados... Con la remodelación... De estas canchas de tenis... Y pues obviamente... Piden que no ser reubicados... Dame dos minutitos... Dame dos minutitos... Dame dos minutitos... Dos minutitos... Bien pues... Esto es lo que está sucediendo... En esta Supermanzana 21... Donde un grupo de ciudadanos... Ya emprendieron... Esta travesía... Los tres niños... Fueron... Hasta donde yo tengo entendido... Fueron tres niños que... Realizaron una propuesta... Una iniciativa... Pues obviamente... Donde piden a la ciudadanía... Que acudan a estos puntos... Para que puedan firmar... Y sobre todo... Que tenga... Validez... Esta petición... Que le están haciendo al gobierno municipal... De que obviamente... Sean beneficiados... Con alguna remodelación... Ya que estas canchas... Bueno pues son históricas... Para mucha gente... Y sobre todo... Lamentablemente... Por la zona... Pues es muy... Es muy agradable... Tener a estos jovencitos... Que practican... Este deporte... El deporte blanco... Muchas gracias... A todos aquellos... Que se conectaron... A través de la plataforma... De Megaños Quintana Roo... Esto es lo que está sucediendo... Un grupo de ciudadanos... Emprenden la búsqueda... De firmas de los... Para que... Puedan ser beneficiados... Con alguna obra... En las canchas... Donde practican... Muchas gracias... A todos ustedes... Nos vemos... En la siguiente transmisión... En la siguiente transmisión...